El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona presentó su primer video animado, El cielo a mi favor, que plasma la emotiva e inspiradora historia de su nuevo sencillo, titulado con el mismo nombre. El cortometraje para el cuarto tema de su álbum Circo Soledad fue creado y dirigido por el director cubano Marlon Villar y relató que será incluido en el circuito de festivales de cine a nivel internacional. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.